¡Levátenme su mano! ¡Levátenme su mano! ¡Voy que sana! ¡Voy que sana! ¡Voy que lo conoces! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡El Espíritu de Dios! ¡Voy que sana! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡Están cayendo! ¡El Espíritu de Dios! ¡Toca! ¡Toca, Señor! ¡Toca! Así que dicen, Señor. Yo sé lo que ha pasado con tu familia, pero hoy te restauro. Hoy te nace, Manasés. Si tú eres el tu amor, ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Y díganle! ¡Gloria a Dios! ¡Ahora! ¡ את el poble senior! ¡Ahí está Dios en video! ¡En vayú! ¡Voy que sana! ¡Era! ¡Ahí atrás! ¡Hay una gloria! 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 ¡El poder de Dios! Seale, seale, confírenme, confírenme, confírenme. Espírenme, confírenme. Algo está sucediendo a ti Algo está sucediendo Algo está sucediendo Está siendo transformado Está siendo transformado El Espíritu de Dios te toca ahora El Espíritu de Dios te toca Siento la presencia Levanten su mano Como padre, como un hermano Como león, pero es como nadie Fuerza me busca Para asarme Vuelves en tu alma Levanten la mano Levanten la mano para el Señor Levanten la mano Tengo una palabra profunda para alguien Agárrela Así dice el Señor Hoy he desnudado tu corazón Hoy Sé que muchos te han querido Me han destruido, destruido Pero mi bendición está en ti Mi bendición está contigo Yo he decidido me empecé Y yo soy soberano Nadie podrá hacer frente Todos los días de tu vida Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Oh, gloria a Dios Solo